El arte es largo y la vida breve Ya ha estado aquí en otras ocasiones porque él es un artista, un intelectual, un teórico de la estética Que constantemente está realizando eventos culturales, exposiciones artísticas aquí en el estado de Yucatán Y pues bueno, hoy de nuevo viene a invitarnos a una exposición suya titulada Piedra con alas, Tunich y Etel Chic Que se va a presentar el viernes 27 de julio a las 9 de la noche en el vestíbulo del teatro Peón Contreras Pero bueno, Jesús Peraza viene aquí y nos va a platicar un poco más acerca de esta muestra Bienvenido Jesús ¿Qué tal? Muy buenas noches Pues vengo a invitarles a esta exposición escultórica Que realmente es un trabajo de ensamble a partir de materiales de origen o endémicos de la península de Yucatán Bueno, escogí para esta exposición un nombre en maya Porque hay un juicio histórico referencial Que plantea que Yucatán después del auge del imperio maya Se perdió la estética maya y por lo tanto la plástica yucateca Y entonces empezamos a mirar la obra plástica, escultórica y pictórica sobre todo Desde la ventana del occidente céntrico europea y a veces norteamericana Lo más increíble es que el expresionismo que se desarrolló en Alemania En realidad buscó sus fuentes en sociedades ancestrales, incluida la maya Por ejemplo, escultores como Jorge Oteiza Vinieron a vivir a Argentina, a Colombia Les impresionó Machu Picchu, Chichen Itza, Usmal Y dieron un aporte al expresionismo Buscando razones más profundas, significados más profundos en las sociedades ancestrales Esto sucede en Europa y sucede con escultores de la vanguardia Que obviamente rompen con el clasicismo griego, latino, el bronce clásico Y empieza un proceso de expresiones múltiples, cubismo, abstracción geométrica, etc. Tanto en pintura como en escultura Es decir Jesús, que esta exposición es tu respuesta, tu propuesta O tu contrarrespuesta hacia este referente histórico que mencionas Es mi compromiso humano estético Con el espacio íntimo en el que he sido construido como ser humano Que es Yucatán Y este espacio íntimo se debe de relacionar al espacio público estético Con su propia identidad Nosotros no tenemos, aunque adquirimos y aprendemos de las estéticas de otros lugares Y de otros países Tenemos la capacidad de construir una estética singular, propia Original, auténticamente yucateca Y en este caso hago esta exposición precisamente para invitarlos con los elementos más sencillos Piedra de cantera de distintos lugares de Yucatán Y los de Nequén y Varas, bajareques que les llamamos Con los que se pueden construir expresiones escultóricas Y bueno aquí en el estudio tenemos una muestra de las esculturas que van a estar en esta exposición el viernes Explícanos, ya mencionaste los materiales, explícanos más o menos que consiste tu propuesta estética Pues aquí traje invitada a esta habitante Que es una escultura a base de cantera Sin cortes precisos Es decir, yo recogí, colecté los pedazos sobrantes de los talladores mayas de sitiá Y integré con bajareque una estructura que corresponde a una tejedora de sueños Esta escultura se llama en español la tejedora de sueños Y está soportada por un pedazo de madera de machiche Que es también regional Lo importante es si la síntesis que se logra con esta construcción Logra revelarle al observador una experiencia o una emoción estética Y todo esto vamos a presenciar precisamente en la exposición No todas las piezas giran en torno al mismo eje central Me imagino que tienen la misma propuesta Y los mismos materiales En esta ocasión sí específicamente voy a hacer una exposición Que solo tiene dos cuadros Uno que apliqué con técnica de monoprim Que se hace con tórculo Pero cuya temática corresponde a la misma historia de las esculturas Es al mismo concepto Y voy a presentar un cuadro que es de la colección de la doctora Judy Ortega Que es a base de arena, de conchuela, de ciénaga Con una técnica mixta de acrílicos y acuarelas y tinta Primordialmente va a ser escultórica esta muestra Va a ser primordialmente escultórica ¿Cuántas piezas vamos a poder ver? Van a ver un total de doce piezas Diez de escultura y dos de pintura Jesús, ¿cuánto tiempo llevas preparando esta exposición? Y mediante... ¿Quién recibiste apoyos para realizarla? Bueno, la organización de la exposición La logra el secretario de la Cultura y las Artes Renan Guillermo Y evidentemente Mighty Lam Que es el director de Artes Visuales Que además está muy identificado Con este proceso estético de temple regional Y bueno, este es por un lado el apoyo Ahora, ¿cuánto tarda el proceso creativo? Es una pregunta interesante Porque hay esculturas que se pueden resolver En tiempos relativamente cortos Y hay esculturas que tardan mucho tiempo en resolverse Además de cómo podrías medir La realización conceptual, digamos, antes de ejecutarla El tiempo que tomó recolectar los materiales Es un proceso de descubrimiento de objetos En este caso de objetos naturales Porque mi hermano hace descubrimiento de objetos industriales Por ejemplo, en mi caso es un descubrimiento de objetos naturales Que digamos, traen su propia fisonomía Y sus propias características estéticas Pero al estructurarlas en una escultura Asumen una nueva dimensión de expresión y de lenguaje Entonces, eso lleva tiempos largos De recolección Y luego viene el proceso de desarrollo de la escultura misma Entonces, hay esculturas que se resuelven casi de inmediato O sea, nacen desde que las encuentras Y otras hay que irlas armando lentamente Hasta que se consiguen todas las partes No les sobra nada Ni les falta nada Ninguna obra de arte Le sobra ni le falta nada Es justamente todas sus partes la que la construyen Oye, pues Jesús No me queda más que felicitarte ¿No? Por toda esta labor que bien mencionas Te ha llevado bastante tiempo Pues el tiempo ya no se apremia Pero quisiera que reiteres la invitación Para este fin de semana Para este viernes Para que la gente asista a ver tu exposición Y si lo desea Pues charlar contigo ¿No? Sobre todo este proceso Que te llevó para realizar estos objetos artísticos Afortunadamente esta es una exposición Por lo tanto Solamente se inaugura Se abren las puertas del Teatro José Peón Contreras Y entonces quedan las esculturas ahí Y bueno, servirán ahí algunos canapes Y algún cóctel Y con muchísimo gusto los esperamos Este viernes 27 A las 9 de la noche En la calle 60 En el Teatro José Peón Contreras Pues bien, muchas felicidades Muy amable Les reitero de nuevo la invitación Exposición escultórica Piedra con alas Tunich Yetel Chic De Jesús Peraza Menéndez Este viernes 27 de julio A las 9 de la noche Entrada libre En el vestíbulo del Teatro Peón Contreras Y para los que no lleguen este día Les comento La exposición va a estar abierta Hasta el 27 de agosto En horarios de martes a domingo De 9 de la mañana A las 9 de la noche Y bueno, yo me despido Nos vemos el próximo martes En esto que es El arte es largo la vida breve Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!